Música Hey que onda amigos, me da muchísimo gusto saludarlos y el video del día de hoy será algo épico algo que los mismísimos dioses del Olimpo bajarían y pagarían un boleto por ver y es que el día de hoy se disputa el título al mejor perro miniatura Pomerania vs Chihuahua Para empezar daremos la ficha técnica de cada perro posterior a eso comenzará el enfrentamiento en donde mencionaremos cada punto fuerte de cada perro y por supuesto expondremos cada debilidad Dicho esto les voy a presentar a los participantes de este video De mi lado derecho tenemos a Nick que es un perrito propiedad de un amigo llamado Ale quien vivió con nosotros unos días y créanme que es bastante simpático De mi lado izquierdo tenemos a una vieja conocida del canal su nombre es Sabina quien ya participó en uno de nuestros primeros videos se los estaremos dejando por acá arriba y estos son los representantes de su raza el Chihuahueño y el Pomerania Comenzaremos con Nick, el nombre real de la raza es Chihuahueño no Chihuahua y ya sé es un error de novatos bastante común que yo hasta la fecha sigo cometiendo Es originario de México, recibe su nombre de Chihuahua el estado de la República Mexicana donde sus antepasados vivían en estados salvajes hay evidencia de la existencia de estos perros principalmente en vestigios arquitectónicos estos perros eran denominados de chichis eran el diseño que utilizaban las tribus prehispánicas de ese entonces para adornar su arquitectura en esta raza existen dos variedades de pelo la de pelo corto como es Nick y la de pelo largo a mi en lo personal se me hace un poco más atractivo el pelo largo pero lo dejo a sus gustos el estándar racial aprueba casi todos los colores y combinaciones en estos perros excepto el Merle ya sabe, por cuestiones de salud es curioso pero en este perro su tamaño no se mide por centímetros se mide por peso y su peso va de 1 kilo a los 3 kilogramos de todos modos un perro de 3 kilos no es un perro para nada alto ahora es el turno del Pomerania de origen alemán la raza en realidad se llama Spitz alemán y tiene tres variedades de tamaño el Pomerania es el más pequeño de todos es el perro más antiguo de Europa Central debido a que desciende del perro de la tundra de la edad de piedra con ese nombre imagina qué tan antiguo es los primeros ejemplares de esta raza eran perros utilizados para el cuidado del ganado o sea eran perros mucho más grandes y perros de trabajo con el tiempo las personas de clase alta se fueron interesando en esta raza por lo que su crianza se desvió y ahora estaban preocupados por hacer perros más pequeños y de un carácter más manejable la peculiar melena de esta raza se debe a que son animales con dos capas de pelo la primera capa es pelo largo y la interna es un tipo de lanilla que los protege contra el clima ya sea contra el calor o contra el frío en este caso pasa lo opuesto al chihuahua la altura es más apreciada sobre el peso su altura va de los 18 a los 22 centímetros a la cruz y el peso debe de ser proporcional al tamaño del perro obviamente jamás veremos perros ni gordos ni delgados en esta raza deben de ser perros bien proporcionados y sólidos las que se han desvió a la cruz de la la cruz de la luna y la cruz de la luna Superada la ficha técnica, comenzaremos con el enfrentamiento. Se calificarán cuatro puntos. El carácter, en el que incluye sociabilidad y manejo, belleza, popularidad y estilo. Round 1, fight! Comenzaremos el primer asalto. El carácter. Se tiene un estigma hacia los perros miniatura de que son consentidos, mimados, huraños, agresivos, nerviosos, sin límites, sin disciplina, etc. Pero si viven en los brazos de las personas todo el tiempo, siendo mimados, sin ejercicio, sin disciplina y sin límites, es obvio que los perros van a demostrar esas actitudes antes mencionadas. En caso de Sabina, es la matriarca de la pequeña manada en la que vive. Tiene y conserva ese carácter de los perros de trabajo que les mencioné anteriormente. Pues como pueden ver, ella es un poquito más atenta, está más atenta a su entorno. Mientras que Nick está más preocupado en jugar, en estar con nosotros, en hacer camaradería. Y ella es un poco más desconfiada. En el caso de Nick, podemos ver que él está más preocupado por relajarse, por divertirse, por estar brincando, saltando, revolcándose en el pasto. Pero no nos dejemos engañar, esto es una señal de que ambos perros necesitan actividad física a pesar de su pequeño tamaño. En el caso de Sabina y en el caso de Nick, lo demuestran de diferentes formas, pero siguen siendo perros muy activos, sinónimo de que necesitan actividad física. Ustedes me ven aquí muy tranquilo con Sabina, pero la verdad es que me costó un poquito de trabajo hacer que confiara en mí a pesar de que ya me conoce y casi casi nos vemos todos los días. Y así es el Pomerania. El Pomerania es desconfiado, es muy vigilante, es muy activo, aprende rápido y a pesar de su pequeño tamaño, es un perro muy fuerte y muy resistente. Demuestra su raíz como perro de trabajo. En el caso del Chihuahua, yo a Nick ya lo conozco, pero a pesar de eso tenía años de no verlo y me fue pues mucho más fácil manejarlo, estar con él. Y el Chihuahua es así, el Chihuahua es muy simpático, es muy vivaz, debe de compensar de alguna forma su pequeño tamaño. Ahorita está cazando moscas y yo creo que algo que no me encanta de ellos es que se utilizan mucho su ladrido, su vocalización y en cambio el Pomerania es bastante silencioso. Ahora viene la parte de la belleza, la cual es bastante subjetiva. A mí en lo personal me llama muchísimo más la atención la melena del Pomerania, pero con la parte de belleza viene la parte del mantenimiento. Para mantener esa melena, el Pomerania debe de mudar dos veces al año, por lo que tendrás que cepillar, lidiar con bastante pelo y mantenerlos guapos implica ir al estilista canino para que los bañe, para que los peine, para que los cepille, etc. Y en cambio, el Chihuahua es muchísimo más fácil, no da tanta batalla en ese sentido, debido a su pelo corto, que es la variedad que yo conozco, no tira tanto pelo, su baño mensual y su recorte de uñas y está más que listo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Música A mi punto de vista y no sé ustedes qué opinen, el chihuahueño tiene una belleza más orgánica Mientras que el pomerania necesita de más producción para verse guapo El chihuahueño es una raza bastante popular, lleva años siendo parte de las familias mexicanas Es una raza muy fácil de identificar, te gustan o no los perros, sabes que este perro es un chihuahueño Lleva décadas el chihuahueño y sus mezclas formando parte de las familias mexicanas Por su parte el pomerania lleva muy poco tiempo formando parte del popular mexicano Es una raza que cuando la gente lo ve en la calle les gusta pero tal vez no saben qué raza es Por lo regular es asociado más a la gente nice El mexicano lo conoce más por ser el perro mascota de las celebridades O por ser el secuazca nido de los villanos en las películas Pero con el paso de los años ya es más común ver a los pom casi en cualquier lugar Último round, el estilo Para este asalto he preparado un ejemplo práctico Como lo mencioné en los puntos anteriores Estos perros son muy bien conocidos por ser las mascotas de las celebridades Personajes como Paris Hilton, Kim Kardashian, César Milán, Maluma, etc. Son dueños y les gusta posar junto a estos perros Así es que yo me haré pasar por un supermodelo Y ustedes dictaminarán qué perro tiene más estilo ¡Suscríbete al canal! Y el título al mejor perro miniatura es para... Cualquiera Ambos perros son dignos de la corona del perro miniatura Son perros con orígenes míticos Atributos incomparables Y una belleza única No se trata de ver cuál es el mejor perro Se trata de que nosotros seamos los mejores dueños para ellos Deja en la parte de los comentarios ¿Cuál de los dos es tu favorito? Esto fue todo por el video de hoy Espero que de verdad les haya gustado Dale un like, comparte, suscríbete Activa las campanas de las notificaciones Quiero darle las gracias a Bere, dueña de Sabina Y a Ale, dueño de Nick Por prestarnos a sus perros Y poder mostrarle al mundo lo increíbles que son Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!